hola muchachos esta es nuestra segunda aventura a donde vamos que vamos a hacer caballo suena divertido eso que ano que tú quieres montar vamos a hacer una aventura ahora nuestra segunda aventura en el puerto dominicana vamos a montar un caballo y el caballo como es el caballo como es un caballo llegamos estamos en la aventura en la montaña en un caballo los niños sienten como es que es la otra cosa del mundo montarse en un caballo por su primera vez vamos a entrar a la montaña donde todo está muy verde un buen chico 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 ¿no? después de que vamos a ir al suelo, quiero montar ¿en serio? sí ¿te quieres ir con la abuela a montar caballo? sí Karen mira y le hago a la cámara habla en español hola le estamos ¿de dónde estamos? una botacha ¿Qué estamos haciendo? Cominando con el caballo ¿Y luego cómo haces? Ah, no, yo no sabo ¿Yo no sabo? Yo no sé Yo sé Aquí solamente se escuchan las aves cantar Es como que estamos en una fiesta de aves Casa de montaña Aquí en la montaña hay mucho cacao Con el que se hace el chocolate ¿Tú no vas a caer este? Ahí, tú estás bien Este es un paseo a caballo Con Kailan Inquiano Visitando la República Dominicana ¿Qué le parece? Este es el paraíso No se escucha en ningún vehículo cruzado Aquí solo se escuchan los árboles Las hojas caen en el suelo Ahí va bien el caballo Ahí está el cacao Con lo que se hace Chocolate Exactamente, Kailan Inquiano Tú tienes mucha razón El robo de aquí está ¿Hay qué? Este es el robo de también Este no es el robo de Galan Inquiano Esto es tierra Oh Aquí estamos Casi, casi Disfrutando del aire fresco De la montaña Wow Kailan, respira Kailan, respira ¿Quién quiere comer cacao? ¿Quién quiere comer cacao? ¿En serio? Sí ¿Quién quiere comer cacao? ¿Quién quiere cacao? ¡I want cacao! Sí There's this one That's like something Cacao, like one You see that? Like this Where they do Lo deonging Like this What's inside? Uh, little seed You know like Whoa, whoa, whoa Whoa ese es cacao canani agarró un cacao con lo que sea ese chocolate yeah chocolate chip say what can we make chocolate cookies we don't have flour do we have you know the ingredients so we need we need flour sugar sugar um vanilla no yeah ginger canani para eso hay mucho proceso mira para eso hay que sacarlos sacarlos y después majarlos we need to wash this too mhm they're like blue what wait first first we cut it and then we take the the seed out yeah and then we eat it and then we wash this out no we gotta wash this out cut it leave the seed and then we go to the trash can we get two can we get two can we go to the house can we go house ride again can we go house ride again ok the trip is canceled because as it starts to rain it's going to rain and then we won't get to rain when it rains porque en caballos, el lodo de aquí se pone muy rebaloso y temo que nos caigamos, es bueno regresar a casa. Lo voy a llevar para la nevea. Es bueno que jueguen algo. Por lo menos están jugando algo, no? ¿Hablas con el cacao? ¿Qué tú haces con el cacao? Chocolate. ¿Hace chocolate? Sí. ¿Tú crees que puedes hacer chocolate? No. ¿Tú no crees que puedas? y los perros le gusta saludar de hola aquí tienen casa y viven bien hay muchas casas aniquiladas aquí pero cada quien tiene su casa son aniquiladas pequeña la gente que tiene ella y los perros son los guachimanes siempre cuidando la casa mira una peluquería ahí guau esto si es feo hermano quítale las orejas de tigre no muchas vacas la gente vive aquí no sabe dónde está viviendo casita bien bonita mira mira como muchas familias otra casa aniquilada tranquilo como siempre digamos los perros hemos amigos de los hombres no te están cuidando ahí tranquilo hola señora si mira aquí los hombres están en la calle que le pasa a tu en los campos de república dominicana aquí las callas son bien buenas las manchas de piedra era mucha arroz todo eso todo es arroz como como mucha grama hay un perro que me está cuidando todo el camino simple la gente vive muy simple aquí pero felices jajaja ¿verdad que Lani? sí tuve uno salida tuve uno amable tuve uno saludar ve este es un perro y un perro Es muy pequeño Escucha Galani Tú llegas aquí y piensas que tú conoces a este mundo Y tu mundo conoces a ti, pero mentira Solo son amables, te saludan Vean ¿Dónde vas niño? A casa ¿A dónde? A casa ¿Qué te vas a hacer en casa? ¿Qué te vas a hacer en casa? No No hay nadie ¿Qué te vas a hacer hoy? ¿Qué te vas a hacer hoy? Más huevos ¿Huevos? No ¿Eh? ¿Qué te vas a hacer hoy? 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 ¿Y quién te dijo que yo le iba a hacer hoy? Pues yo que la mandé y yo iba para allá Yo voy para allá contigo Ok Ok Ok, esa fue nuestra segunda aventura ¿Qué le pareció el caballo? Yeah ¿Te gustó el caballo? Ok Ok Mañana vamos a hacer un tour En el pueblo En uno de los campos Desde que la gente se levanta en la mañana En música Hasta que se acueste en música Hay muchos muchos locos Pero uno de los más locos soy yo Hehehehehe Yua Yua